...amigas y hermanas también, a Tamar Aguila. Muchas gracias. Creo en la vida, creo en la eternidad, he visto lo infinito en lo fugaz y comprendí la certeza del huracán. Creo en mis manos, creo en la verdad, abro aquí mi pecho al temporal, porque he muerto ahogado, creo en el mar, vivo porque he creído, como he creído. Creo vivo, creo en ti, creo en mí, decido y creí. Creo en el fuego, creo en el amor, he visto al horizonte fundir mi sol. Creo en la vida, como en una canción. Creo en mi campo, creo en la libertad. Creo en mi aldea y creo en lo universal. Creo en la magia y creo en la realidad. Pero... ¡Craigo y por eso mi alma salga, salga a cantar! Creo en mi alma... Que oen si, 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 que si no hay que ir. He sido increíble. Amén.